y es un tema prioritario para todas las sociedades. Tenemos aquí el caso de nuestros vecinos que están con la ampliación de la edad de jubilación, están teniendo unos líos monumentales en sus calles a consecuencia de que los franceses no quieren alcanzar la edad de jubilación dos años después de las que tienen actualmente. Es un tema importantísimo para las generaciones actuales, aquellas que todavía están en orden de trabajo, para las que están pensionadas ya. Somos 11 millones de pensionistas, si no me equivoco, en este país. Es una cifra formidable en una sociedad en la que va a envejecer cada vez más. Según los datos actuales de los científicos más renombrados, los bebés que estén naciendo en estos momentos es muy seguro que alcancen por encima de los 100 años. Es una sociedad que envejece y que tenemos que administrar, digamos que tenemos que idear, pensar soluciones para mantener sobre todo el último tramo de la vida del ser humano. Pero yo creo que lo fundamental, desde mi punto de vista, lo fundamental para consolidar una propuesta que mantenga y que sostenga, mejor dicho, más que mantenga, que sostenga las pensiones en el Estado, es crear fundamentalmente trabajo. O sea, no podemos tener una idea de que un Estado siga teniendo, en una situación mínimamente de bonanza, con un 5,5% del año pasado de aumento de nuestra riqueza, que sigamos teniendo un 13% de paro y que probablemente no sea el paro real, porque dicen algunas instituciones ajenas al gobierno que pueden alcanzar probablemente unas 600, 700.000 personas más de los parados. Entonces, tendríamos que crear más riqueza y repartirla de una forma sensata. Yo creo que es verdad que hace falta cuidar a los más necesitados, a los más precarios, sobre todo en la última etapa de sus vidas, pero no permanentemente, poniendo, o sea, dando hachazos fiscales tanto a las empresas, que son las que generan fundamentalmente la riqueza, evidentemente, más que el Estado, más que las administraciones, más que los funcionarios, y de alguna manera tampoco poniendo en la diana a la gente que tiene los mejores salarios, que los tienen, porque son los mejores profesionales, son la gente que más preparada está, son la gente que más, probablemente, que más esfuerzo hace, son la gente que probablemente mejor trabaja y que deberíamos de conservarla en nuestro país y no penarlas para que puedan o tengan la tentación de salir o de marcharse de este país. Esta mañana se ha votado en el Congreso de los Diputados con 179 a favor. 179 votos a favor, que es una cifra que permanentemente acompaña, casi permanentemente acompaña a este gobierno, que es lo que llaman el bloque progresista, el bloque de apoyo a este gobierno socialcomunista. A mí me ha sorprendido la abstención de Vox, y me ha sorprendido, y de la misma manera que se han abstenido Bildu y Benegap, entiendo que por otros motivos totalmente distintos. Pero deberíamos de ser lo suficientemente conscientes para hacer, aparte de los detalles en concreto de esta ley, que tiene un margen de recorrido importante, una idea general en este país, y para los ciudadanos de este país, no solamente para los gobiernos, que de la mejor manera que se sostiene el futuro de nuestras próximas generaciones es creando el empleo hoy.